Hola Virgo, soy Luna y Ascendente de Háblalo a Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para la primera semana de noviembre, si lo que digo no tienes resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente entonces vamos a ver que hay aquí contigo, si tienes el haz de copas, esta es una semana en la cual el amor está de tu parte yo veo aquí la oportunidad de tener amor, romance en la vida tuya, yo siento que hay alguien en tu vida que está desarrollando sentimientos profundos hacia ti, o sea es alguien que tiene como un encaprichamiento contigo una infatuación, un enamoramiento, así que yo siento que esta persona a ti te va a hacer como alguna especie de oferta o propuesta o sea se va a poner en evidencia para ti por otra parte yo veo que tú estás todavía con una energía muy espiritual mágica yo siento que tú tienes como este interés en aprender cosas sobre espiritualidad o sobre diferentes religiones o sea yo no siento que tú te conviertas o que pases por un proceso de iniciación o algo así pero yo lo que siento es que tú estás aprendiendo por tu cuenta o sea como las cosas que a ti te llaman la atención que resuenan contigo espiritualmente emocionalmente de diferente cultura o de diferentes religiones o algo así ok entonces tú tienes aquí la estrella si tú eres como de la era de acuario de la nueva era la sota de copas ocho de bastos siete de copas la sota de bastos nueve de bastos bueno esa no enfoca y el ocho de oros lo que estoy viendo contigo Virgo es que tú estás recibiendo aquí alguna especie de guía espiritual hay como un ente o alguien que está en el más allá que en este momento a ti te está protegiendo pero también te está guiando yo siento que tú vas a comenzar a recibir alguna especie de mensaje intuitivo a través de la intuición no siento como que tú estés oyendo voces en tu cabeza esperemos que no simplemente que esta entidad a ti te va a guiar a un lugar en el cual tú tienes que encontrar algo o sea tú vas a tener como este hallazgo afortunado como una especie de sincronía pero es porque hay una entidad que a ti te está influenciando como ayudando tú vas a recibir como una señal a través de esta cosa que tú vas a encontrar así que toma nota de eso en tu cuaderno porque va a ser muy mágico muy especial para ti yo también veo que tú tienes un interés en internet en redes sociales o sea tú estás pasando mucho tiempo conectando con gente a través de internet y yo aquí esta persona que es un signo de agua este escorpio cáncer o piscis solo una ascendente una persona muy emocional sentimental imaginativa artística intuitiva y yo veo que esta persona es alguien que está como en tus redes sociales o dentro de tu círculo de amistades y yo veo que esta persona está como coqueteando ligando contigo y yo veo que esta persona también se está comunicando contigo definitivamente pero yo veo que esta persona tiene como una intensidad o sea esta persona está bastante acelerada bastante rápida o sea está alguien que siente como un flechazo o sea yo veo que esta persona va como a mil por hora para donde ti ok esta persona está yendo rápido bastante rápido ok y yo veo aquí con el siete de copas que hay como un elemento de confusión para ti como de desorientación o sea yo siento que tú tienes como mucha energía es como mucha energía dispersa y tienes aquí como este asunto de no saber realmente qué rayos que está pasando y yo veo también aquí un signo de fuego así que puede ser que tu confusión confusión y tu desorientación y tu asunto es porque tú tienes varias opciones o sea como dos y realmente tú no sabes con quién te quedas o sea yo no siento que tu situación sea tan confusa porque yo siento que una de esta gente te está ofreciendo una amistad y la otra persona te está ofreciendo romance ahora hay gente que tiene buena suerte y su amante es también su mejor amigo tú entiendes o sea puede ser una misma persona que es amiga tuya y que te está ofreciendo también romance pero yo siento que son dos situaciones diferentes o sea hay una situación en la que hay alguien que te está ofreciendo alguna especie de amistad platónica o tú solamente ves a esta persona como una amistad platónica y hay otra situación en la que hay romance y hay amor y que se yo que de todas formas yo te veo a ti muy resguardada resguardado muy escéptica muy desconfiado yo veo que tú estás dudando de todo lo estás cuestionando todo yo siento que tú estás tomando una actitud bastante analítica bastante meticulosa bastante orientada al detalle aquí o sea esta gente estarán en una nube de pasión y de romance y sentimentalismo pero tú no tú estás aquí siendo virgo o sea como que de que tú me estás hablando y también algunos de ustedes tienen un bagaje emocional aquí significativo todavía o sea yo veo que tú tienes como un temor es como tú tú estás es como tú tú estar diciendo y que me garantiza a mí que tú no eres igual que los otros porque eso mismo me dijo fulano en el año 1700 o qué sé yo entonces tú estás así como que me garantiza a mí que tú no me vas a hacer lo mismo que no sé quién o que tú no me vas a lastimar que yo que me garantiza a mí que yo pueda confiar en ti en que me beneficia a mí confiar en ti o sea yo no voy a invertir en cualquiera esa es la actitud tuya por lo tanto yo veo que tú como que te desconectas de esta gente y trabajo 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 eso es lo tuyo o sea yo veo que tú vas a tener una semana también como un poquito ocupada o sea tienes unas cuantas responsabilidades para algunos de ustedes hay un tema también con un viaje o algo que está pasando a larga distancia en el extranjero ok yo siento que tú vas a recibir como un mensaje una noticia o algo referente a un viaje o algo que tiene que ver con el extranjero o alguien que está en el extranjero o lo que sea si tú te vas a enfocar en tu trabajo hay algunos de ustedes también que están trabajando en ustedes mismos están trabajando en mejorar su físico o sea yo no sé si tú tienes alguna especie de régimen dietético y tú estás tratando de mantenerte en tu dieta de no romper la dieta porque tú llevas tiempo en eso entonces ya tú seguramente has visto cierta mejoría y no puedes descuidar tu figura así que eso por otra parte así que vamos a recapitular aquí porque yo creo que este mensaje ha estado como un poco enredado por una parte tú tienes alguien que está haciendo una oferta romántica sentimental o sea la persona esta está por ti y por otra parte hay alguien que te está haciendo una oferta de amistad platónica o sea alguien que es amigo tuyo amiga tuya sin embargo hay como una desconfianza y una confusión o sea tú no sabes si confiar o no en esta persona tú estás cuestionando y dudando mucho yo siento que tú en esta situación tienes más poder del que tú crees porque yo siento que tú eres más tú eres más racional que esta gente como más realista también puede ser que tú estás lidiando con gente que quizás sean un poco infantiles y tú lo consideras medio parasítico pero sea como sea yo siento que tú tienes el poder aquí tú también estás siendo protegida guiado tú vas a tener una cuestión milagrosa mágica sucediendo en la vida tuya tú vas a saber porque es como que algo te va a decir que vayas a un sitio y cuando tú vayas a ese sitio de repente tú vas a encontrar algo que va a tener una resonancia simbólica espiritual contigo ok entonces eso es todo para ti Virgo gracias